Y da algo, con inversión de 14.000 millones de pesos y la generación actual de 600 empleos directos, en 364 días. Quedó lista la nueva planta modelo en Apan, para producir 19 millones de cervezas a diario. Así lo informaron Casiano, de Estefano y Carlos Eduardo Lisboa, directivos de la cervecera, en evento de develación de la placa alusiva, encabezado por el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien destacó la presencia de Hidalgo en primer lugar nacional en cuanto a desregulación de trámites. Carta de presentación para la atracción de capitales nacionales y extranjeros, dijo. Finanzas a partir de abril. Oxxo también venderá cervezas de grupo modelo si seguimos creciendo a este ritmo en Hidalgo, no tengo la menor duda de que florecerán más las inversiones que provenientes del mundo lleguen, y esperemos duplicar la cifra récord de 50.000 millones de pesos alcanzada por este gobierno, apenas en dos años y medio de gestión, resaltó el mandatario estatal. Al reconocer que a partir de hoy Hidalgo es un «estado modelo», también destacó la reducción de más de 700 trámites y el adelgazamiento de la nómina estatal en 1.700 plazas, lo cual ha permitido combatir la corrupción. En ese sentido, Omar Fayad subrayó ante representantes de los tres poderes, alcaldes, empresarios, representantes de todas las cámaras empresariales, ejidatarios, productores de cebada, entre otros, el Sistema Nacional Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación y el Observatorio Nacional, ubican al estado de Hidalgo empatado con Nuevo León en primer lugar de desregulación económica en el país, ese es el camino a seguir, transformar la realidad de Hidalgo. Sacarlo de la marginación, pobreza, hambre y necesidad. Porque su gente no pide limosna ni solamente estira la mano a ver qué le dan, reclama oportunidades de empleo, que hoy le estamos dando. Puntualizó el gobernador Fayad. Ante Carlos Noriega, enviado del gobierno de la República, concluyó que las inversiones no llegan por casualidad ni de chiripa, y en el caso de esta entidad se da por las calificaciones internacionales, positiva y estable, que le otorgaron importantes calificadoras, lo cual representa la principal carta de presentación, dijo. Antes, los directivos y miembros del Consejo del Grupo Cervecero hablaron de la pasión que implica la producción de su producto, lo cual han asumido en la región la gente que trabaja con ellos, y lo que les permitirá convertirse en la planta cervecera más moderna de todo el mundo. Somos motor de crecimiento y desarrollo social, ponderaron en su oportunidad Carlos Eduardo Lisboa y Casiano de. Estefano, al ejemplificar esa cadena productiva con la reciente llegada a Parque Industrial PLATH, de Envases Universales, uno de sus proveedores.